Ella me dice que soy su chiquito, que le meto suave, que le meto ritmo, también me dice que soy su género, que le meto aliento cuando entro al cuello. Una nena linda, una nena bella, ella me la ve a ver, un lindo padre y su lindo nombre lo puso su madre. Es la llama por su lindo nombre, pero ella escucha un solo hombre, y en ese hombre la hizo hue, y en ese hombre la vienda de plaza. Chiquitipomba, 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 lo que diga yo.